¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy es miércoles 31 de mayo, se acaba el quinto mes del año, pero usted todavía tiene tiempo para cumplir todas sus metas y aspiraciones planteadas para el 2017. Nosotros le ponemos la información, bienvenidas, bienvenidos. Y le contamos a esta hora que la dirigencia de la Conalle y de otras organizaciones indígenas formalizaron ante la Asamblea Nacional el pedido de amnistía e indulto para dirigentes sociales e indígenas apresados en acontecimientos recientes de diversa índole. De su parte, el titular del legislativo, José Serrano, explicó que se analizará caso por caso. El pedido se lo formalizó ante la Asamblea Nacional. La solicitud propone que se aplique la amnistía para 177 dirigentes y el indulto para otros 20 líderes indígenas y sociales, sobre quienes ya pesa una sentencia. Ese proceso, ese documento será revisado caso por caso, generaremos un equipo de trabajo para que haga esa revisión. Criterio que no es compartido por quienes representan políticamente al sector indígena en la Asamblea. La Asamblea tiene que trabajar de igual manera, entonces por lo tanto no vemos dificultad en que podamos reunir las voluntades necesarias para dar la amnistía a los perseguidos políticos. Y también por quienes han sido ya procesados, tal es el caso de Karina Monteros, del pueblo Saraguro. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros actuamos en colectivo, por eso decimos nosotros, siempre actuamos de esa manera. Por eso se ha entregado también una lista unitaria, donde están todos los casos de todas las provincias. En el Parlamento, el oficialismo considera que no todos deben estar en un mismo saco. Porque aquí a nombre de protesta social hubieron acciones violentas, acciones que tienen que implicar un análisis también de los actores que estuvieron implicados en ello, que cometieron actos en contra de otras personas y de los derechos de otros sectores de la sociedad. Para el bloque opositor de la alianza Creo Suma, el conceder la amnistía e indulto a dirigentes indígenas, será el punto de partida para materializar ese diálogo del cual ha convocado el presidente Lenín Moreno. Porque confiamos y creemos en que este es el momento de reunificar a la familia ecuatoriana. Luego de la asamblea, una pequeña marcha llegó al centro de Quito. Un grupo de dirigentes se reunió con la secretaria de gestión de la política y ministra de justicia, a quienes les pidieron que el jefe de estado conceda el indulto a 20 procesados. Hemos quedado en hacer un análisis minucioso, caso por caso. Ustedes saben que para que exista la posibilidad de indulto es necesario, es un requisito que tengamos ya sentencia ejecutoriada. Javier Ceballos, Ecuador TV. Carlos Rabascal y Javier Zavala Egas esperan conocer las atribuciones que tendría el Frente de Transparencia propuesto por el jefe de estado Lenín Moreno para la lucha contra la corrupción. No obstante, aseguran que esta acción debería contar con el respaldo de todos los ecuatorianos. Javier Zavala Egas fue uno de los 13 ciudadanos nombrados públicamente por el presidente de la República, Lenín Moreno, para conformar un frente de lucha contra la corrupción. Zavala Egas es jurista, docente universitario y ya tuvo experiencia en estos menesteres, pues fue integrante de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción entre 1997 y 1998. Hoy dice estar dispuesto a colaborar con la propuesta del presidente Moreno. Incluso le tiene un planteamiento para que el trabajo sea integrado y de total beneficio para el país. Yo creo que lo que el Ejecutivo debe propender es a integrar una mesa de transparencia, junto con las autoridades de control, para que se manifiesta la voluntad política. Las declaraciones de Javier Zavala Egas las hizo en el espacio televisivo Pensamiento Crítico de Ecuador TV, que es conducido por Carlos Rabascal, otra de las personas mencionadas por el primer manatario. Rabascal agradece la invitación pública, pero esperará la formal para emitir su respuesta. No sin antes reconocer la importancia de esta decisión política. Habría que ver cuáles son las condiciones, cuáles son los ámbitos de acción y cuál es el rol que va a jugar este frente de lucha contra la corrupción. Sus pronunciamientos se suman y son coincidentes con los del rector de la Universidad de Cuenca, Pablo Banegas, y de la historiadora Tatiana Hidrobo. Le va a ser muy bien al país, la verdad, si es que esta comisión, si es que este grupo de personas llega a trabajar en conjunto. Esto de aquí rebasa, digamos, la iniciativa solamente de un partido político o de un proyecto político. Creo que esto es una gran causa nacional. Sin embargo, no todos piensan igual, y mediante comunicado la autodenominada Comisión Anticorrupción, cuestionó la idoneidad de algunos de los personajes convocados por el jefe de Estado, quien incluso nombró un miembro de esta organización, el constitucionalista Julio César Trujillo, quien aún no ha dado a conocer su posición personal. Alec Llanos, Ecuador TV. El Consejo de Administración Legislativa solicitó un alcance del proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, pues a juicio de esta instancia legislativa, no están claros los objetivos que busca la ejecución de esta normativa. Esa fue la confirmación que hizo uno de sus integrantes. Luis Fernando Torres explica el por qué el CAL tomó esta decisión frente a este proyecto de ley que envió por la vía ordinaria el expresidente Rafael Correa. Administrativamente parece que se ha pedido un alcance, no es decisión del CAL, pero administrativamente un alcance para que luego la unidad de técnica legislativa sea la que emite el informe de procedibilidad. Alcance que podría modificar el espíritu de la norma, afirmó Torres, pues de por medio está un nuevo gobierno que no necesariamente puede compartir el criterio de la propuesta enviada por la administración anterior. Que el nuevo gobierno probablemente no esté en la misma línea del anterior en cuanto a ejercer un control más radical en redes sociales y bien podría haber una recomendación del propio Ejecutivo que se lo trate de otra manera. Si el alcance que pueda llegar nuevamente a la legislatura en los próximos días no varía a la esencia de la norma, este cuerpo legal busca aplicarse sobre todo en las empresas proveedoras de internet, cuyos usuarios superen los 100 mil seguidores y que los mismos compartan contenido y lo difundan públicamente, mismos que puedan constituir actos de odio o discriminación, delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Las empresas o proveedores, dice el proyecto, tendrán la obligación de elaborar un informe trimestral, el cual será presentado al Ministerio de Justicia respecto a la gestión de reclamos o reportes de contenido ilegal que presenten los usuarios. Además, las compañías proveedoras deberán establecer un mecanismo eficaz de trámite de esos reclamos, cuyo contenido ilegal puedan enmarcarse en las figuras de contravención o delito. El académico y experto en redes sociales, Cristian Espinosa, no es tan optimista respecto a los defectos de control que se pretende tenga esta disposición legal. Esta ley tiene un problema que puede ser muchas veces, tiene el riesgo de ser mal utilizada políticamente, es el riesgo de una ley de este tipo, pero además tiene otro riesgo, y es que haya más gente publicando justamente lo que se quiere evitar. La propuesta establece además que los proveedores de redes sociales designen agentes internos para que comuniquen a la Fiscalía hechos que puedan caer en lo delictivo. Además, estipula el cobro de multas si las compañías proveedoras no ejecutan las disposiciones contempladas en esta propuesta de ley. Javier Ceballos, Ecuador TV. El procurador de Brasil, Rodrigo Llanos, solicitó mantener el sigilo de todas las pruebas en el caso Odebrecht. Esto incluiría a Ecuador que firmó un acuerdo de cooperación con dicho país. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el informe de las supuestas coimas que el grupo Odebrecht habría realizado a funcionarios de 12 países para beneficiarse de contratos en la construcción de obras. A la par se conoció un acuerdo de confidencialidad entre la empresa brasileña y las autoridades norteamericanas. El mismo tiene una duración de seis meses y vence el próximo jueves primero de junio. Sin embargo, desde la Procuraduría brasileña se solicita que la reserva a estas pruebas se mantenga. Solamente podrá enviar la información a otros países si hay el compromiso de no usar los documentos presentados por la propia empresa, por los colaboradores y adherentes del acuerdo, contra ellos, la compañía y sus directivos, ya sea en el ámbito civil o penal. El oficio fue enviado a varios países, incluido Ecuador, cuyo fiscal general Carlos Baca Mancheno viajó este martes a Brasil para reunirse con las autoridades a fin de conocer los avances de la investigación. Un día antes incluso había mantenido una cita con el embajador brasileño en nuestro país. Sí, nos reunimos con el embajador de Brasil. Yo emprenderé viaje al Brasil también porque vamos a establecer algunos mecanismos justamente de cooperación para que se conozca absolutamente toda la verdad. Solo en Ecuador el dinero que habría destinado Odebrecht para los supuestos actos de corrupción ascendería a 33.5 millones de dólares. Alec Llanos, Ecuador TV. Cambiamos de tema. Por segundo día consecutivo los concejales del municipio de Quito se acercaron a rendir su versión ante la fiscalía en el caso de presunta usurpación de funciones de Mauro T., ex asesor del alcalde de Mauricio Rodas. La denuncia fue puesta en enero de este año por los concejales del bloque de país, luego de que el Consejo Metropolitano de Quito conoció que Mauro T. actuaba como asesor del burgo maestre capitalino sin contar con vinculación contractual. Por tal motivo la fiscalía convocó a los 21 ediles a rendir su versión libre y sin juramento para conocer las funciones que desarrollaba el interior del cabildo Mauro T. Fueron llamados en tres grupos. Quienes estuvieron citados para este martes detallaron las razones por las que se solicitó la investigación. Del juicio que le tiene implementado la investigación que se sigue por el caso de la concejala Karen Sánchez, se ha implicado al señor Terán en una presunta usurpación de funciones. El señor Terán actuaba en delegación y nosotros teníamos entendido que era el asesor del alcalde, sobre todo en el tema de la coordinación de la agenda legislativa. El concejal Luis Reina señala otro ejemplo claro de la participación del ex asesor de Mauricio Rodas, como delegado en las negociaciones del proyecto Quito Cables y Guayasamín. Asistía a esas reuniones que era convocado por parte del propio alcalde, eso nos consta y entonces tendrá que explicar y tendrá que determinarse quién le daba esa delegación o él se las atribuía. Las versiones continuarán este miércoles con el tercer grupo de ediles en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Maurotea además está vinculado en otro proceso. El 5 de mayo la jueza de la Unidad de Garantías Penales, María Elena Lara, resolvió llamar a juicio tras analizar el dictamen acusatorio de la Fiscalía por el presunto delito de defraudación tributaria debido a la presunta omisión del procesado al no declarar los ingresos de los años 2014 y 2015. Esto según información del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero. Olga Velasco, Ecuador TV. Un tramo de la avenida Rumichaca al sur de Quito fue reabierta. En este lugar se construye la estación del metro Morán Valverde. Sin embargo, comerciantes reclaman la afectación que han tenido en sus negocios. Elena Benavides es propietaria de uno de los negocios afectados por el cierre de la calle Rumichaca para la construcción de la estación Morán Valverde del metro de Quito. Se encuentra preocupada porque su local de comida es el sustento de su familia. Enero tocó mandar personal porque no salía para pagar a los empleados y queremos que nos deje el parqueadero tal y como estaba porque si no nos va a dar lo mismo a nosotros que estar cerrado. El reclamo se dio en medio de la visita del alcalde Mauricio Rodas para la reapertura de un tramo de 200 metros de dicha avenida. Lo estamos haciendo con mucha mejor calidad. Ahora es una vía de hormigón con aceras de hormigón. Rodas también visitó la construcción subterránea de la estación y aseguró que las obras del metro se cumplen de acuerdo a lo planificado. Ya registramos un avance superior al 29% en la construcción de la obra. Tenemos al momento 37 frentes de obra. Sin embargo, Ricardo Sornosa, dueño de un restaurante, dice que aquí los trabajos tuvieron un retraso de cuatro meses y los negocios son los que más sufren. Porque nosotros nos consideramos en este momento lucros cesantes. Nuestro bolsillo fue afectado totalmente. Hemos pedido una indemnización por el año de los perjuicios causados. Asegura que a su reclamo se suma el de muchos otros, por lo que quiso hablar con el alcalde, aunque su equipo no le permitió acercarse. Nos evitan de cualquier manera entrar al contacto. Y yo quiso hablar ahorita con el alcalde, no me dejaron. Y eso no está correcto. O sea, hay mucha dejadez en este sector. Las basuras mismo del metro me lo botan en la puerta, en la ventana. El ofrecimiento de la alcaldía es que en los próximos meses se entregará en su totalidad la avenida Rumichaca, mientras los ciudadanos exigen un cronograma específico al que se dé fiel cumplimiento. Sofía Montoya, Ecuador TV. Al finalizar junio vence la vigencia de la compensación económica que entrega el municipio de Quito a los transportistas públicos. Veedores ciudadanos y varios usuarios consultados se muestran inconformes con la calidad de servicio y rechazan un posible incremento en el sistema tarifario. El sentir ciudadano es prácticamente el mismo entre todos. Consideran que siguen siendo maltratados en los buses por una mala calidad en el servicio. Cogen y recogen donde quieren. Cuando uno se les pide la parada, van a dejar en la otra mucho correteo. Más estreché, se va como sardina prácticamente. Un tema prioritario que se estableció dentro de los indicadores de calidad es el de acoplar las unidades en beneficio de las personas con discapacidad, algo que no ha ocurrido. No ayudan a las personas que tenemos discapacidad. Apenas uno se sube, arranca. En este sentido, la Veduría de Transporte Público que desarrolló un informe con el apoyo de la Universidad Central de Ecuador considera que el monto destinado a compensar a los transportistas debe someterse a un examen especial de la Contraloría. Son 42 millones de dólares entregados a los señores transportistas, de los cuales entendemos que no todas las cooperativas de transporte fueron parte de este mecanismo de compensaciones. Hay cooperativas como la Cooperativa Nacional que no hay un solo bus que está o haya sido beneficiado con este tema de las compensaciones. Frente al plazo para esta compensación que vence el 30 de junio, al momento se desarrollan mesas de trabajo que se esperan incluyan este tipo de criterios, distinto a lo sucedido cuando se planteó este subsidio. Quiere decir que el municipio no ha abierto las puertas a los ciudadanos, pero sí ha abierto las puertas a cierto sector de transportistas beneficiarios de la compensación. De por medio está el informe de una consultoría privada que plantea un escenario en el que se podría incrementar la tarifa a 34 centavos. Cualquier decisión que se adopte, sea mantener la compensación, que es uno de los escenarios, o incrementar los pasajes, debe venir de la mano con velar por la calidad de servicio que se presta al usuario. Lo cierto es que la ordenanza definirá el tema en medio de una insatisfacción de la ciudadanía con un servicio de mala calidad. César García, Ecuador TV. La oferta de campaña del presidente Lenín Moreno para implementar el plan Toda una Vida se fortalecerá en los primeros días de gobierno. Para ello se ejecutarán políticas que permitan la ejecución de este proyecto integral. El plan Toda una Vida propuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno, es una iniciativa que se encargará de brindar cuidado a las personas desde el momento de la concepción hasta el último día de su vida. Y para ello, mediante la firma del decreto número 11, el mandatario dispuso la creación de una secretaría con rango ministerial. Dicha cartera de Estado estará adscrita a la presidencia de la República y estará a cargo de Irina Cabezas, ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional y ex embajadora del Ecuador en Honduras. La primera etapa va a ser un levantamiento de información para poder conocer la condición social y económica de las personas que en un estudio previo que recibimos durante la campaña solicitaron ser partícipes del plan Toda una Vida. Y en base a eso nosotros empezaremos a cumplir con todo el proyecto que habíamos planteado, todo el plan Toda una Vida. El propósito de este programa integral es avanzar hacia una sociedad de bienestar para todos a través de la lucha contra la pobreza extrema, que contempla, entre otras cosas, la entrega de ayuda económica a grupos vulnerables, la construcción de vivienda, seguro social y la generación de empleo. El objetivo planteado es poder atender a más de 500 mil adultos mayores, quienes accederán a un sustento digno que incluye servicios sociales gratuitos. La concepción que está detrás es que hay un Estado que te cuide, un Estado que te impulse, un Estado que te proteja. Para la ejecución del plan se ha establecido el financiamiento correspondiente, analizando varias alternativas, como lo explica el asambleísta Pavel Muñoz. El Estado ecuatoriano se nutre de los ingresos que provienen de la venta del petróleo, los ingresos que provienen de sus ingresos fiscales, y los otros que están fundamentados en el dinamismo económico. De ahí que las tres fuentes de ingresos tengan que comulgar para generar los recursos que permitan ese financiamiento y otros financiamientos. El decreto establece además la conformación de un comité interinstitucional, con el objetivo de coordinar y articular las políticas y lineamientos necesarios que permitan la ejecución de las misiones Toda una Vida y las Manuelas, encargadas de apoyar a las personas con discapacidad. Pero también vamos a requerir del legislativo, pues, cierto cambio de normas que serán presentados en los próximos días al señor presidente de la Asamblea Nacional. En las próximas semanas, las autoridades de educación superior anunciarán los mecanismos que aplicarán para incrementar el acceso de estudiantes a las universidades del país. El examen nacional para la educación superior, ENES, se aplica desde el 2013 a quienes buscan un cupo para acceder a la universidad pública. En esta evaluación, los estudiantes deben demostrar sus aptitudes y alcanzar un puntaje mínimo para optar por la carrera de su preferencia. A decir de las autoridades que estuvieron al frente del ENES en el anterior gobierno, este mecanismo permitió que los cupos universitarios sean entregados en base a méritos y superar la época en la que quienes aspiraban a entrar a la universidad tenían que hacer largas filas en los exteriores de las instituciones. Una de las ofertas de campaña del actual presidente Lenín Moreno fue la de mejorar los mecanismos de ingreso a las universidades. Para esto, las autoridades relacionadas con esta área ya trabajan en este propósito. Y estamos ya desarrollando para la próxima semana una propuesta que primero presentaré evidentemente en el gabinete, aprobación del presidente, para poder establecer algunas modificaciones y fundamentalmente ampliar las opciones para los chicos. Varios mecanismos, digamos, en relación a propedéutico, a nivelación postbachillerato, a discutir con las universidades el perfil de las carreras. Con una visión de trabajar en conjunto en los temas pedagógicos, en trabajar sobre aspectos que están vinculados con el rezago estudiantil, con el rezago pedagógico. Los cambios, a decir del secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, se aplicarán en la próxima convocatoria para los estudiantes del régimen Sierra. Estamos trabajando para tener una serie de elementos de manera absolutamente rápida. Otra de las políticas que permitirán a más jóvenes acceder a la educación superior será la creación de las universidades tecnológicas. Se trata es de construir 40 instituciones técnicas y tecnológicas bastante bien, es decir, tenemos ya en día y medio un balance exacto de lo que podemos hacer. Estamos acelerando los procesos de planificación. En este aspecto también trabajará el Ministerio de Educación, al fortalecer la educación técnica que está a su cargo. Engranar de mejor manera la educación técnica y tecnológica en los sistemas duales de formación. La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional sostuvo su primera sesión ordinaria, en la que se plantearon los ejes políticos para el tratamiento de las distintas leyes. El Código de Comercio y la Proforma Presupuestaria constan como objetivos a corto plazo. Poner la economía al servicio de la sociedad y fortalecer el sistema económico social son los ejes con los que se pretende trabajar en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Volcar los acuerdos fiscales que pueda tener el país, hablo en un sentido amplio, con dos elementos que seguramente nos comprometen a todos. La erradicación de la extrema pobreza y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Impulsar el sector productivo será prioridad. Una vez que el presidente Lenín Moreno planteó la conformación de un consejo consultivo tributario, la idea sería articular el trabajo del mismo con el de la comisión, por ejemplo en la optimización de un sistema de incentivos, de los cuales 25 actualmente están vigentes. Es que hay que mejorarlos, es que hay que pulirlos, si no sacamos nada teniendo 20, sino que hay que concentrarlos en 8. Es una ley que está preparando el Ejecutivo en función justamente de este diálogo que se está generando. En ese sentido, minorías como la izquierda democrática plantean como opción un IVA diferenciado. Nosotros coincidimos con el presidente en que hay que apoyar al sector turístico y creemos que ese podría ser un mecanismo indispensable. Otros sectores de oposición plantean concentrar esfuerzos, por ejemplo, en el fortalecimiento de la dolarización. Si vamos a decir, vamos a incrementar el flujo de divisas, no restringiendo la salida de dinero, sino más bien captando más dólares dentro de la economía. Vamos a promover leyes de inversión para atraer inversión nacional y extranjera. Ya en el orden de leyes a corto y mediano plazo está en el Código de Comercio con un informe ya aprobado para segundo debate, sobre el cual se solicitaría una prórroga, la aprobación presupuestaria consolidada del año 2016, cuyo plazo es el 4 de junio del año en curso, y por abocar conocimiento, la Ley de Minería, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico Financiero y Reparación a los Depositantes Afectados, por el Decreto 685, César García, Ecuador TV. El Ministerio de Economía y Finanzas informó sobre la colocación de 2 mil millones de bonos soberanos en el mercado internacional en dos tramos diferenciados. Este ejercicio se realiza como parte de la planificación para financiar el plan anual de inversión correspondiente a este año. Como parte de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas hizo público la colocación de 2 mil millones de bonos soberanos en el mercado internacional de capitales. La información se hizo pública mediante un comunicado de prensa. La transacción se la realizará en dos tramos. Mil millones serán colocados a seis años plazo con una tasa del 8.75% y los mil millones de bonos soberanos restantes serán colocados a 10 años plazo con una tasa de rentabilidad del 9.63%. Esta transacción se la realiza para cumplir con el financiamiento del plan anual de inversiones correspondiente al 2017. Según información de la cartera de Estado, los bonos soberanos alcanzaron una demanda de 4 mil 200 millones de dólares, realizada principalmente por inversiones institucionales de Europa, Estados Unidos y Asia. Recientemente el primer mandatario expresó que su gestión económica tendrá como objetivo ver alternativas de financiamiento que permitan sustituir deudas de largo plazo y de interés elevado. Carlos Flores, Ecuador TV. Para socializar la reducción del impuesto al valor agregado IVA al 12%, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, recorrió varios locales comerciales. Atención porque este impuesto retornará a su valor original desde este jueves. Tras 12 meses del incremento de dos puntos en el impuesto al valor agregado IVA, conforme lo reglamentó la Ley Solidaria por el Terremoto, este 1 de junio la tarifa que fue temporal retorna a su valor habitual, es decir, 12%. Con el objetivo de que se cumpla esta disposición, el director del Servicio de Rentas Internas difundió la medida en centros comerciales. Para agradecer en nombre de todo el pueblo de Ecuador, la solidaridad, que ustedes fueron responsables de la recaudación. Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de ICESA, indicó que su cadena de locales están listos para la reducción del tributo, así como el proceso de facturación. Los ajustes están hechos, el sistema es electrónico, entonces la noche de mañana se cambia todo el sistema y el día uno amanecemos con todos los precios, con el 12% de IVA como debe ser. Medida que dinamizará el mercado, así lo considera Verónica de la Fuente, representante de la marca de cosméticos MAC en Ecuador. Esperamos que sea un impulso, que hay un pequeño impulso. Ha habido gente que sí nos ha comentado que están esperando, se han estado guardando un poco para este cambio. Según detalló el titular del SRI, todas las empresas que adquirieron sus productos aún al 14% de IVA y deban venderlos al 12%, no se verán perjudicados, pues con el crédito tributario se equiparará. El crédito tributario es el derecho que tienen los contribuyentes que comercializan productos grabados con IVA, de cruzar el IVA que pagan en las compras de esos productos con el IVA que cobran a sus clientes al momento de las ventas. En este año que duró la medida y que se aplicó en 22 de las 24 provincias del país, el SRI estima una recaudación de 800 millones de dólares aproximadamente que apoyaron en la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el desmonte de las salvaguardias y la culminación de la canasta comercial transfronteriza tiene preocupados a los comerciantes de la provincia del Carchi por lo que piden una nueva intervención gubernamental. Este 31 de mayo termina la aplicación de las salvaguardias, un mecanismo que el anterior régimen implementó para proteger la industria nacional y así equilibrar la balanza comercial. Recordemos que la depreciación del peso colombiano provocó que miles de ecuatorianos crucen la frontera y esto provoque una crisis económica en el Carchi. Frente a esto el gobierno incorporó la canasta comercial transfronteriza que permitió el ingreso de electrodomésticos libres de aranceles para su comercialización en territorio ecuatoriano. En esta provincia cerca de 1.200 pequeños y medianos comerciantes se beneficiaron de la medida. Hasta el 30 de abril de este año, hace un mes, que aproximadamente se habían utilizado 13 millones 300 mil dólares por este mecanismo. Aparatos electrónicos como televisores e impresoras fueron los más demandados por los usuarios del interior del país. Es por eso que un grupo de ocho comerciantes de Tulcán se unieron e importaron un contenedor de televisores desde los Estados Unidos. Como comercios de Tulcán nos hemos avanzado buenas marcas de televisión, tenemos en Samsung, LG, Sony, y marcas que nosotros ofrecemos un año de garantía. Sin embargo, a pocas horas que termine este beneficio, los comerciantes se hallan a la expectativa de saber si la canasta se amplía o no. Ojalá nos puedan renovar, pero vamos viendo que me parece que no va a ser posible esto porque ya se desmontan las salvaguardias y igual el IVA baja del 14 al 12. No sé de qué manera será que nos puede ayudar el gobierno. De otra manera, tal vez, no llámese canasta, pero de otra manera algo similar. Para el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, José Tatés, la canasta debería mantenerse con el afán de mejorar la competitividad comercial con los vecinos colombianos. Y la posibilidad de importar no necesariamente de Colombia, sino de otros países directamente, diga usted, la China, Corea, y tendríamos una posibilidad, inclusive los mismos electrodomésticos, venderles a Colombia. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. De inmediato, las noticias del acontecer internacional. Atención, porque 22 delegaciones, 18 de ellas, con ministros de Relaciones Exteriores, confirmaron su asistencia a la reunión de consulta de cancilleres sobre la crisis de Venezuela, que se realizará este miércoles en la Organización de Estados Americanos en Washington. Venezuela será el gran ausente de la sesión, ya que fue precisamente su convocatoria lo que provocó que el gobierno de Nicolás Maduro solicitara el pasado 28 de abril su salida del organismo, aunque no se descarta que de última hora envíe a su representante. De esta reunión se espera la aprobación de alguna de las propuestas. Entre ellas está el cese de la convocatoria a una nueva constituyente. La Corte Suprema de Brasil autorizó a la Policía Federal a interrogar al presidente Michel Temer, quien es investigado por delitos de presunta corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. El interrogatorio estará centrado en los polémicos audios en los que afirma haber pagado sobornos. Michel Temer no será obligado a presentarse a la policía, ya que el interrogatorio podrá ser enviado por escrito y respondido de la misma forma por el mandatario, quien en ese caso debería hacerlo en un plazo de 24 horas. El ejército de Estados Unidos realizó este martes una prueba militar sin precedentes para comprobar su capacidad de interceptar un misil balístico en el Pacífico. La prueba se realizó desde la base del sur de California y se da en medio de la tensión con Corea del Norte por conseguir un proyectil balístico que atraviese parte o todo el océano en dirección a la costa oeste estadounidense. Es la primera vez que se simula un ataque real con misiles desde el Pacífico. Activistas irrumpen en el Congreso de Texas en rechazo a las medidas migratorias del presidente Donald Trump, mientras que el autoproclamado Estado Islámico difunde un video de un sacerdote y varios fieles secuestrados en Filipinas. Aquí en nuestro resumen de Noticias del Mundo. Cientos de manifestantes que se oponen a una nueva y estricta ley en contra de la ciudad de Santuario realizaron una protesta desde la Galería Pública en el Congreso de Texas, lo que interrumpió la sesión y provocó que los legisladores en el Pleno se enfrentaran e incluso amenazaran con usar armas, un hecho que demuestra la división sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. La desigualdad en América Latina disminuyó entre 2008 y 2015 a un ritmo anual del 0.9%, pero sigue siendo muy alta. Así lo anunció la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, Alicia Bárcena, al presentar un informe sobre el panorama social de la región. En Panamá murió el exdictador Manuel Antonio Noriega a los 83 años en un hospital público en donde estaba recluido en estado crítico desde el pasado mes de marzo. Noriega gobernó entre 1983 y 1989 hasta ser derrocado. Pasó 26 años en cárceles de Francia, Estados Unidos y Panamá, acusado por el asesinato de enemigos políticos, lavado de dinero y narcotráfico. En enero fue detectado con un tumor cerebral. El autoproclamado Estado Islámico difundió un video del sacerdote secuestrado en Filipinas. El religioso fue raptado el pasado martes junto a un grupo de fieles durante una misa. La organización rebelde aseguró que no serán liberados hasta que el gobierno interrumpa la operación militar en su contra. Un hombre junto a su esposa en Texas captaron a una serpiente que reburgita a su presa que resulta ser también una víbora de gran tamaño. En las imágenes se observa a la víbora negra con algo que le sale de la boca en un comportamiento usual de estos reptiles. Al sentirse amenazada por la presencia del humano, la serpiente cazadora empieza a regurgitar al otro animal. Fanilara, Ecuador TV. Siete de la mañana con tres minutos, una hora menos en territorio insular. Al volver de esta pausa hacemos pensamiento crítico, construimos con Carlos Rabascar el diálogo. Así que no se despegue de nuestra sintonía. Este es Canal 7, su Televisión Pública. Albert Einstein escribió una carta fatídica al presidente estadounidense Franklin Roosevelt. Señor, el elemento uranio puede ser convertido en una nueva e importante fuente de energía en el futuro inmediato. Con esta cosa pueden construirse nuevas bombas extremadamente poderosas. La carta era sobre una aplicación de la ecuación de Einstein y su temor de que los nazis la usaran para hacer una bomba atómica. Esta es la historia de su famosa ecuación y de cómo E igual a M por C al cuadrado cambió la historia y a Einstein para siempre. Einstein, en los especiales de la BBC. Hoy, 20 horas. Cuando los recursos de las ciudades se manejan de una manera correcta, no existen límites para el desarrollo urbano de los cantones. Por eso, en la Asociación de Municipalidades del Ecuador lo sabemos y lo asumimos cada día con la capacitación en la Escuela de Gobernanza, lo cual permite que las entidades municipales administren de mejor manera los recursos, llevando agua a donde más se necesite, fomentando la recreación familiar con áreas verdes y parques recreativos, montando modernos mercados. Es el compromiso de AME, ayudando al fortalecimiento institucional. Los municipios somos la patria. Nadie sabe cómo será la vida dentro de 100 años, pero algunos de los desarrollos científicos y tecnológicos que se están llevando a cabo hoy en el campo del transporte y la energía permiten imaginarnos un futuro increíble. vehículos plegables de uso comunitario, fuentes energéticas renovables y ecológicas. En una sola hora de energía solar recibimos tanto como todo lo que consumimos en un año. 2.111, este domingo 20 horas. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pensamiento Crítico en este 31 de mayo, aproximándonos al cierre del primer semestre de 2017. En este día tendremos al doctor Fander Falconín, ministro de Educación, para hablar sobre la política de educación a implementarse en los próximos cuatro años y cuál va a ser la visión en cuanto a esta política de educación. Y a propósito, muchas gracias por los comentarios y las sintonías del día de ayer e impulso político. Iniciamos. Señor ministro, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación. Carlos, un placer estar en tu programa. Encantado. Bueno, iniciemos. Uno de los principales factores para erradicar la pobreza de forma estructural definitivamente es la educación. Con Fander Falconín, hoy ministro de Educación, hemos hablado que el propio Simón Bolívar decía el camino hacia la equidad es la educación. En ese sentido, ¿qué papel va a jugar la educación en estos próximos cuatro años? ¿Hay pilares ya construidos durante los diez años anteriores? ¿Hay que fortalecerlo? ¿Hay que corregir cuál va a ser la visión? Carlos, primero, un breve comentario de lo que tú acabas de decir. En efecto, la construcción de capacidades humanas, es decir, educación, salud, el pago de los impuestos, la posibilidad de generar un trabajo digno, son los elementos sustantivos para una reducción de pobreza y generación de inclusión en una sociedad democrática. Efectivamente, tenemos un reto mayúsculo en el Ministerio de Educación y estoy muy contento de haber asumido esa cartera de Estado. Creo que la educación es la base fundamental de una sociedad y la construcción de las capacidades humanas de nuestros niños, de nuestros jóvenes, es un reto importantísimo. En los últimos diez años he avanzado muchísimo. Yo, como académico, como hacedor de política pública en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en su momento hice el seguimiento a lo social. Pero cuando uno asume ya una cartera de Estado y se encuentra con cambios importantísimos en el sistema de educación, creo que hay una plataforma de base para implementar las políticas hacia adelante. ¿Y a qué me refiero con una plataforma de base? Por un lado, hemos tenido una inversión sostenida en el campo de la educación. Esa inversión lo que ha permitido en lo concreto es mejorar la infraestructura educativa. Hoy tenemos una infraestructura de mucha mejor calidad que hace una década. Esa infraestructura ha permitido generar mayores niveles de cobertura en todos los ámbitos de la educación. Y a partir de ahí, lo que yo quiero es, primero, solidificar lo que ya está construido, es decir, repotenciar, abarcar todos los aspectos de infraestructura, de gestión, tener una gerencia, digamos, en materia educativa en ese sentido, pero también poner mucho énfasis en los aspectos de calidad. Cuando uno habla de calidad, creo que se resume muy bien o se sintetiza muy bien en los aspectos de logros educativos. Es decir, cuáles son los logros que tiene un estudiante al inicio de un periodo escolar y al finalizar el mismo, en lenguaje, en matemáticas, en ciencias sociales, etc. Y la alternativa que nosotros queremos solidificar en este sentido es tener un trabajo muy fuerte en la interacción entre el docente y el estudiante. Es decir, ponerle en el centro del sistema educativo a esos dos grandes actores, que son el docente y el estudiante, y mejorar desde esa forma los aspectos de logros educativos. Que exista una verdadera interrelación. Pero vamos por parte. Comencemos por el tema de infraestructura. Durante los últimos 10 años, es obvio y evidente que se hizo un trabajo de infraestructura importante con las escuelas del milenio y con la repotenciación de infraestructura existente, incluso. Pero una de las cosas que llamó la atención es volver a las escuelas pequeñas. ¿Eso significa volver a las escuelas unidocentes? Las escuelas unidocentes, el problema que tenían es que fundamentalmente estaba relacionada con la baja de calidad. Es decir, si bien el acceso puede ser inmediato porque queda en la comunidad, en la misma comunidad, la calidad se había deteriorado. Y así lo dicen los estudios. El momento que se genera una estructura de gestión educativa basada en un manejo territorial en distritos y en circuitos, lo que permite el distrito y el circuito fundamentalmente en los aspectos sociales y concretamente en el tema educativo es acercar, digamos, el servicio a la ciudadanía con una mejor infraestructura de calidad y con un mejor nivel de gestión operativo por parte del ministerio. Es decir, ese modelo yo lo voy a sostener, el modelo de gestión educativa. Ahora bien, el propio presidente electo, Lenín Moreno, ya lo dijo públicamente durante la campaña y lo reiteró incluso en el discurso del 24 de mayo, que se puede revisar algunos aspectos donde quizás la infraestructura puede tener un acercamiento mucho más adecuado a la comunidad. Eso lo vamos a hacer dentro de la lógica del ministerio, pero respetando la planificación institucional, que creo que ha sido un gran paso que ha tenido el país en términos de acercamiento del servicio a la ciudadanía. Pero si la preocupación es la distancia, la solución podría ser un transporte escolar efectivo. Exactamente, esa es una de las posibilidades. De hecho, uno de los primeros trabajos que está en mi lógica de los 100 días, si quieres luego te desarrollo algunos de los elementos que estoy contemplando ahí, está justamente el tema del transporte. No solo por una necesidad, sino también por un pedido del propio presidente. No, claro. Ahora, vamos a lo siguiente. Dentro del mapa de ubicación de distritos, circuitos, y de la existencia de las escuelas, dentro de este modelo de gestión que el señor ministro me ha mencionado, Juan del Falcone, es cómo estamos en la distribución geográfica, urbano, rural. Es decir, recuerda tú que la ubicación de los distritos y circuitos se hizo en base de un conjunto de variables demográficas, de acceso, de calidad de los servicios, de problemáticas relacionadas con esos servicios, tanto en el campo educativo como en el campo de lo social. Así se definieron los distritos y los circuitos, entendiendo como unidades de gestión absolutamente desconcentradas. Incluso hoy los propios distritos tienen el acceso a manejar un pequeño fondo rotativo, pequeño, digamos, porque también está dentro de una lógica presupuestaria que tiene el ministerio y el país, que le permita operar, digamos, y ya no tener esa ultradependencia de la centralidad, que en este caso normalmente se lo ejerció a través de Quito, Guayaquil y Cuenca. Es decir, tenemos un país mucho más desconcentrado en materia de servicios educativos. Ese modelo de gestión tiene que ir acompañado de un modelo pedagógico, que se lo ha ido construyendo por parte del ministerio. Me parece que el énfasis ahora es generar que ese modelo que ya está construido en el territorio, que tiene los elementos de sostén pedagógico, tenga un mayor impulso en los aspectos de equidad y de inclusión, y fundamentalmente en los aspectos de calidad. Ahí es donde yo creo que el actual equipo que entra al ministerio puede jugar un rol, yo diría que importante, para fomentar todos los aspectos de calidad. Y como te decía anteriormente, puede ser bastante trivial, la frase puede ser bastante simple, pero de una u otra manera, todo se sintetiza en la interacción del estudiante con el profesor. Y por lo tanto, todos los aspectos que tienen que ver con capacitación docente van a ser el centro también de nuestra acción de política pública en el ministerio. Ahora, cuando se habla de calidad y cuando se habla de potencializar la calidad, ¿cuáles son las líneas donde hay que trabajar y que Fandel Falconi ya ha detectado? Fundamentalmente en dos aspectos, y ahí también vamos a centrar en términos de urgencia, digamos, en estos primeros 100 días. Uno es el rezago estudiantil. Efectivamente, por la falta de integralidad del sistema en dos niveles, luego podemos desarrollar un poquito mejor, pero yo te diría que el primer nivel de integralidad que necesita ser reforzado es en la educación, digamos, inicial, donde el Ministerio de Educación lo recibe a los chicos, pero nosotros no tenemos la rectoría en la educación de cero a tres años y ahí se forman todas las capacidades cognitivas, la inteligencia emocional, las capacidades, las destrezas de los niños y niñas. Creo que hay que buscar un eslabón de integralidad mucho más fuerte, en este caso concretamente con el MIES. Ahí hay un reto. El otro aspecto que luego, si quieres, lo desarrollamos es la integralidad que debe haber, la complementación, el engranaje con el sistema de educación superior. Entonces, en lo concreto, ahí hay un tema de rezago estudiantil que nosotros debemos actuar. El otro tema que es muy importante, Carlos, cerca de un millón y medio de ecuatorianos no han terminado su bachillerato por diversos motivos. Hay una exerción importante. Hay una exerción importante que obedece a aspectos de mercado de trabajo, de aspectos laborales, obedece a aspectos de embarazos adolescentes, a problemáticas sociales diversas, relacionadas tanto con aspectos sociales o con aspectos del mundo del trabajo y ahí también vamos a poner una especial atención. Ok. Vamos desarrollando estos temas que ha mencionado Juan Ernesto Alconi. Primero, este tema que para mí es neurálgico en la formación de los chicos, sobre todo entre los cero y tres años, porque ahí está la base, ahí está el fundamento. Esos son los chicos que va a recibir la educación en el país y eso es clave y fundamental. Pero no es competencia el Ministerio de Educación. ¿Eso qué significa? Significa que va a haber una articulación con el MIES, pero más allá de la articulación con el MIES, la idea, entonces, es que todos reclamemos una política de Estado y que eso la respetemos. Exactamente. Hay este famoso premio Nobel de Economía que se llama James Heckman y él, entre otras cosas, ganó el premio Nobel justamente por decirnos esto, que las mejores inversiones son las que se hacen en la primera infancia. Hay un número especial de la revista The Lancet, que es esta revista de medicina, donde determina claramente que las capacidades cognitivas, las destrezas entre toda índole, se forman en esas primeras etapas de la vida. El tema de nutrición juega un papel. El tema de nutrición juega un aspecto fundamental en ese sentido. Por lo tanto, las mejores inversiones que puede realizar un país está justamente en esa primera infancia. Esa es la primera infancia que nosotros recibimos ya en el sistema preescolar. Entonces, por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos una articulación bastante fuerte, en este caso con el MIS. Pero más allá de la articulación, debe haber una política de Estado. Así es. Es decir, si bien existió la intención, hay, existen acciones de trabajar en eso, pero no ha sido un trabajo efectivo, a tal punto que tanto el presidente Correa como el presidente Moreno han dicho que ahí hay una tarea pendiente. ¿Cómo se va a diseñar y quiénes van a diseñar esa política de Estado? Creo que, digamos, hay dos ámbitos en lo que compone el MIS, ¿verdad? Uno es el tema de la protección y el otro es el tema de la educación. Ahí tenemos una gran cancha de articulación, en este caso con el nuevo ministro. Yo creo que sí se ha avanzado, digamos, en los sistemas de cuidado y protección, pero indudablemente en coberturas, por ejemplo, coberturas educativas, cuando uno mira los datos oficiales, se encuentra con que ahí hay un reto pendiente. El otro reto pendiente es el que tú ya lo señalaste y de alguna forma el propio presidente Rafael Correa, no en el discurso de este 24 de mayo del 2017, pero sí en el discurso del 24 de mayo del 2016, hizo mucho hincapié en la necesidad de que la desnutrición, el abordaje de la problemática de la desnutrición infantil es una tarea pendiente para el país y efectivamente es una tarea pendiente. Ahora, pero eso también tiene que ver, no solamente con una política de Estado en términos conceptuales, sino en términos de cobertura y de acceso. Es decir, eso tiene que ir de la mano con el mapa de la pobreza. Tiene que ir con el mapa de las necesidades básicas del país, es decir, que están focalizadas en los aspectos que sabemos, dotación de infraestructura productiva, necesidades de acceso a los servicios, mejoras de los ingresos de los hogares y evidentemente el nivel de cobertura que aún es bajo en ese segmento de la población ecuatoriana. Por eso te insisto, para mí es fundamental ese engranaje, porque son los niños que entran al sistema educativo y si los niños entran ya con un rezago en su conocimiento, y si no tenemos los adecuados mecanismos de formación, de pedagogía, de técnicas educativas, de infraestructura, de todo lo que hablamos, ese rezago se potencia. Y finalmente se potencia no sólo en la formación, en la formación curricular, en los aspectos educativos de los distintos segmentos de la formación, sino que se potencia también finalmente en el acceso a la educación superior. Por lo tanto, el concepto de integralidad es un concepto fundamental. Carlos, sólo para cerrar esta parte, ayer en la rendición de cuentas del Consejo de Educación Superior, recuerda que yo fui vocal electo por un concurso público y tuve que renunciar, ayer era la rendición de cuentas públicas en la Asamblea Nacional, y justamente yo hacía hincapié en la necesidad de trabajar en la integralidad del sistema, en esta primera etapa del sistema y también en el vínculo entre el bachillerato y la educación superior, que es otro ámbito de acción. Y ese es mi segundo punto, porque también Fander Falcone ya lo mencionó, es si hay que trabajar en esa integralidad y hay que trabajar en el enlace entre la educación superior y la educación básica, la educación general. Me llamó la atención cuando Fander Falcone dice no vamos a cambiar la malla curricular. Entonces, ¿dónde está el desfase en ese enlace? ¿Es en los contenidos de la malla curricular, en el perfil de la malla curricular o en la calidad de lo que se transmite de la malla curricular? O sea, como que son dos temas que valdría aclararlos, digamos. La malla curricular es un esfuerzo que ha hecho el Ministerio en los últimos años. Estos son temas de fondo en los aspectos educativos, como es obvio. Entonces, entrar y rediseñar una malla curricular que está en marcha, me parece que no es adecuado. Lo adecuado, en este caso, como irresponsable, es hacer una evaluación en su momento de cómo está funcionando la malla curricular y hacer algunos énfasis que pueden ser absolutamente legítimos desde la visión que tenemos el nuevo equipo. Por ejemplo, a mí en lo particular me gustaría que esa malla tenga un énfasis sumamente fuerte en los temas ambientales, justamente por mi formación académica. El otro tema tiene que ver con ese engranaje entre el bachillerato y el sistema de educación superior. Ahí me parece que hay un conjunto de temas que deberíamos desarrollar. ¿Cuáles? Primero, no es solo un tema de oferta y demanda, es decir, un tema de acoplamiento, digamos, entre el número de bachilleros que salen y el número de jóvenes que ingresan al sistema universitario. Ahí puede jugar un rol muy importante toda la estructura del bachillerato técnico, los institutos técnicos y tecnológicos que fueron parte de la propuesta de campaña del presidente electo y también las prácticas pre-profesionales. Hay tres aspectos que se deben ahí concatenar en forma adecuada. Fortalecer el bachillerato técnico, ¿verdad?, que es una tarea del Ministerio de Educación. El otro tema es la relación que debe tener el Ministerio, en este caso concretamente con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, para fortalecer de mejor manera la visión de los institutos técnicos y tecnológicos, la formación dual, ese nivel profesionalizante de la formación que es fundamental en un país como el Ecuador, justamente por todos los temas de cambio de la matriz productiva y si eso se va a potenciar a universidades, perfecto, digamos, entendiendo que es un punto neurálgico de la formación. Y el otro aspecto que no me corresponde a mí en este caso, sino a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene que ver también con las prácticas pre-profesionales del sistema de educación superior. Solo para ponerte un dato, ahí estamos hablando de cerca de 40 mil jóvenes que cada año hacen las prácticas pre-profesionales. Si esas prácticas están bien articuladas, tanto con lo productivo, con lo social, tenemos ya un sistema mucho más articulado en ese sentido. Eso ya lo hemos conversado con el secretario de la CENACID, Augusto Barrera, y creo que podemos hacer un buen trabajo en el engranaje en las dos dimensiones. Es decir, estos cuatro años se tienen que caracterizar por la eficiencia desde la articulación para solucionar los problemas. Ahora, si Fander Peronini dice, no tan solo debe responder al tema de mando-oferta, pero independientemente de aquello, Fander, tenemos que también ver realidades. Por ejemplo, no es lo mismo la educación urbana que es la educación rural. Evidentemente, debe haber un común denominador, debe haber una base, pero guarda relación con las particularidades y especificidades de las regiones y de los territorios. En un país mega diverso, con tanta diferenciación de toda índole, sin duda ocurre eso. Hay diferencias urbanos rurales, hay diferencias en la educación todavía por los niveles de ingresos que tiene la población, hay un reto que tiene la educación pública, en este caso de tener una mejora constante. Es decir, hay un conjunto de retos en un país diverso y efectivamente hay que entender estas realidades para aplicar un modelo educativo adecuado. Sin olvidarnos también de que tenemos algunos aspectos de formación que son integrales, digamos, para toda la población ecuatoriada. Guardando esas diferencias, podemos hacer esas especificidades sin duda alguna en el campo de la educación. Fíjate, el Ministerio de Educación es uno de los ministerios más grandes que tiene el país. No solo en términos del volumen de su presupuesto, de su posibilidad de inversiones, sino también por la articulación con los profesores. En el Ecuador hay cerca de 200 mil profesores. 55 mil profesores están en la educación privada y cerca de 145 mil profesores están en la educación pública. Tenemos que hacer un trabajo adecuado, articulado, de generación de potencialidades en los aspectos de capacitación justamente para brindar todas estas oportunidades y ser eficientes en política pública. Ahora, se habla de que el Ecuador tiene necesidades de desarrollo y ese es un tema importante donde tiene que haber no solo el conocimiento, sino el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, etc. ¿La educación o la visión de la educación tiene que guardar relación o va a guardar relación estrechamente con el plan de desarrollo del país? Eso se llama pertinencia, digamos, en términos de concepto. Es decir, la pertinencia que debe tener la educación con los objetivos de desarrollo que tiene un país. Nuestro país, el Ecuador, es un país que tiene un conjunto de necesidades muy diferente a la de los países ricos industrializados. Nosotros tenemos otro tipo de retos. Los retos son la inclusión, la destrucción de barreras atávicas, históricas que ha tenido el país, buscar mecanismos de reducción de la pobreza efectiva a través de política pública, como hemos señalado, donde la progresividad en materia fiscal, la responsabilidad en ese sentido, sea una actuación común de los ciudadanos, la construcción de capacidades humanas en educación, en salud, las políticas efectivas para generación de trabajo. Esos son retos que tiene el país. La necesidad de cambiar su forma de especialización histórica. Hemos sido durante dos siglos vendedores de materias primas y generadores de poco valor agregado. Por lo tanto, los aspectos de generación de conocimiento son fundamentales. Pero el modelo de gestión actual y la malla curricular actual ¿Guarda relación a esa pertinencia? Digamos, ese punto específico de la pertinencia hay que ensamblarle o buscar esas respuestas de mejor manera en la educación superior. Yo creo que en la educación superior, digamos, nosotros tenemos que lograr una articulación. Y de hecho, por eso, cuando uno lee la Constitución y ve los principios de la educación superior, aparece con mucha fuerza los aspectos de pertinencia. Indudablemente, en los otros niveles de educación, tanto en el nivel primario como en el nivel bachillerato, indudablemente tiene que haber sindéricis con aquellos objetivos de desarrollo de un país, pero también tiene que tener un énfasis en el fortalecimiento de aquellos aspectos que los estudiantes necesitan conocer. Matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias básicas, etc. Pero se me hace que falta un elemento, F. Fargoni. Es el tema de empoderamiento cívico, el tema de empoderamiento del sujeto, del individuo, para que tengamos ciudadanos comprometidos. ¿Cómo lograrlo? Bueno, ahí nos referimos a una comunidad educativa y ese es un aspecto fundamental. Cuando hablamos de comunidad educativa, nos estamos refiriendo a las familias, en primer lugar, sus distintas padres, madres de familia, que actúan en el sistema de educación y tienen preocupación, además es una realidad y además una preocupación bastante positiva. Yo el día lunes estuve en la ciudad de Hueyquil y la preocupación de los padres y madres de familia es absolutamente positiva. Los elementos que ellos te señalan, los consejos, las charlas, los puntos, es importantísimo escucharles a ellos. Entonces, hay un elemento fundamental. El otro es justamente la comunidad de los docentes. Estamos hablando de 144 mil profesores y profesoras, la mayoría son mujeres en el caso de los docentes y pedagogas en el país, que evidentemente es una piedra angular de cualquier proceso de cambio. Y el otro, indudablemente, es la comunidad, la valoración de la educación, la valoración de que una sociedad educada es una sociedad que se desarrolla a futuro, que se potencia. La educación es la base angular de cualquier proceso de cambio y de cualquier modelo societal. Entonces, tenemos que valorar la educación y la educación pública en el Ecuador tiene que convertirse en la mejor educación del mundo. Esa debe ser nuestra aspiración. Y tenemos todas las potencialidades y capacidades. Tenemos sentada una base en los últimos 10 años y como en este caso, como equipo que entra al ministerio, tenemos el anhelo de potenciar todo lo logrado y lograr una educación de excelencia y de calidad. ¿Cuáles son los rubros o los elementos para los próximos 100 días que esta nueva administración en el Ministerio de Educación ha considerado? Yo te resumiría en tres. Uno, actuar sobre el rezago estudiantil. Dos, ir hacia el bachillerato tomando en cuenta este dato que yo te daba de esta cifra tan fuerte, digamos, de que un millón y medio de ecuatorianos no han terminado el bachillerato. Entonces, vamos a implementar todos aquellos aspectos que tienen relación con ello. Y tercero, un plan nacional de lectura. Esto lo vamos a articular con el Ministerio de Cultura. Lo hemos hablado. Ya estamos coordinando los equipos. Solo un dato. Ahí nuevamente, el diario El Telégrafo, hace un par de años, sacaba un dato que es bastante dramático. En el Ecuador se lee la mitad de un libro al año. Para tener una idea, en Colombia se lee un promedio de 18 libros al año. Y en los países ricos, cerca de 40 libros al año. Es decir, los ecuatorianos leemos poco. Y esto es un tema que hay que atacar. Hay que atacar con mucha fuerza. Eso se trabaja desde la base. Y se trabaja desde la base. Y desde el hogar también, desde la... Porque si los padres y madres leen, los niños también lo hacen. ¿Y qué pasa con la investigación? Estamos enseñando a nuestros chicos a investigar. Es decir, recuerda... A tener pensamiento y análisis crítico. Creo que cuando uno tiene una educación de calidad, evidentemente libera el pensamiento. Digamos, la parte de la criticidad viene dado por la buena educación. Si tú tienes un buen docente que te desafía a pensar, a no aceptar lo que tú estás leyendo, a cuestionar, a evitar este concepto de la clase magistral, donde uno se para al frente de un alumnado a enseñar y a que todo el mundo tome nota en una educación absolutamente memorística, evidentemente no vamos a lograr ese sujeto cuestionador, esa persona que genera innovación, capacidades críticas. Yo creo que se van preparando cada vez mejor. Y por eso te decía, si hay algo que podemos nosotros poner énfasis, es justamente en esa interacción entre estudiante y docente. Y eso pasa por la formación y la capacitación permanente de nuestros docentes. Ahí ese es otro tema que lo podríamos conversar. En este momento, la capacitación está fundamentalmente en una de las universidades emblemáticas. Fíjate, el Ecuador no tenía una universidad como la UNAE, que está en el Cañar, la universidad que forma a los pedagogos y a los docentes del país. Sin embargo, cuando uno mira la trayectoria de la universidad, los primeros graduados los vamos a tener ventajosamente en el año 2018. Es decir, no es un pero, sino es una realidad. Por lo tanto, frente a las necesidades que tiene el país de formación, nosotros tenemos que buscar también otro tipo de mecanismos. Yo creo que ahí hay que articular de mejor manera con toda la oferta pedagógica que tiene el país, tanto en lo público como en lo privado. Y también generar otras formas de innovación en términos de formación, como los mecanismos en línea, etcétera, que se pueden también trabajar ahí. Pero estos nuevos graduados responden a una nueva generación de docentes. El tema es, ¿va a incrementar la planta de docentes o va a haber un cambio generacional? Bueno, el cambio generacional ya se lo viene haciendo. Recuerda, en general, en el ámbito de lo social, viene ocurriendo ese cambio de perfil profesional. y tenemos ahora un conjunto de maestros absolutamente competentes en la mayoría de los casos. Puede haber, sin duda, aspectos, digamos, que no son parte del comportamiento general. Pero el comportamiento general del maestro es increíble, hablar con los maestros. Personas absolutamente motivadas, dedicadas, con nuevos procesos, muy esperanzadores por lo que ha pasado en el país. Yo estuve el día lunes en el Centro de Educación Especial Manuel Espejo, que lleva el nombre de esa gran educadora, médica, enfermera que tuvo el país. Y es increíble encontrarte en una unidad educativa con pedagogos, con especialistas, con terapeutas, para tratar justamente problemas ligados con la educación especial. Y cuando vas a los datos del INEVAL, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y revisando ayer la estadística, te encuentras que tiene 153 de estos centros en el Ecuador. ¡Qué maravilla! O sea, tenemos una plataforma muy distinta. Y cuando hablas con los maestros dedicados a este tipo de formación, con una mística y vocación, entonces, te da mucho ánimo para seguir adelante y entender que sí puede haber un proceso mayor de transformación en el sistema educativo. Sin embargo, el Ministerio de Educación es un monstruo en términos de tamaño y se ha caracterizado porque hay mucha presencia política al interior del Ministerio de Educación y no hablo de la política educativa, hablo de la política de intereses partidistas, incluso, lo cual puede afectar la gobernabilidad en términos de la ejecución de un modelo de gestión efectivo. ¿Cómo está esa gobernabilidad y cómo construir esa gobernabilidad? Yo creo que hay que, efectivamente, ahí hay un tema, yo recibo llamadas todos los días de, a veces, incluso, en ciertos tonos, de la necesidad de poner a tal o cual persona en los distritos y yo respondo siempre, déjenos trabajar de una manera técnica y organizada en el territorio. es decir, incluso, el propio presidente electo nos dio un mensaje bastante claro a los nuevos ministros, no hagamos cambios, aquí no estamos refundando el país, somos parte de un proyecto político que está en 10 años, evidentemente, hay muchos nuevos desafíos y hay formas de abordar esos nuevos desafíos que son muy distintas a los últimos 10 años, perfecto, pero somos parte de un constitutivo, por lo tanto, hay que tener un respeto a los compañeros y compañeras que están ejerciendo los puestos en este caso de gestión educativa en los distritos, no porque hay una llamada de teléfono lo vamos a cambiar el día de mañana, primero vamos a evaluar el funcionamiento y operatividad, la gestión, la gerencia, la dedicación en los aspectos educativos, el cumplimiento de los temas de infraestructura que debe haber en el territorio, el compromiso frente a las denuncias ciudadanas, es decir, si hay una denuncia ciudadana, el saber resolver en forma efectiva y rápida, todos esos aspectos tienen que ser evaluados antes de cualquier tipo de remoción, entonces lo que yo aspiro es a que nos dejen en general trabajar en el sector social porque tenemos grandes ilusiones de hacer un buen ministerio. Y ya para terminar rapidito, Juan Andrés, que ya me están diciendo que es tiempo, ¿ya todos los profesores están en la planta permanente de docencia o todavía hay profesores con contratos temporales? hay profesores con contratos temporales, se están haciendo, se han hecho los concursos, se han formalizado esos concursos, vienen concursos también en marcha dentro de una lógica de un flujo educativo que tiene que irse renovando y generando año a año y evidentemente la meta es generar estabilidad como ya lo tiene, ventajosamente cuando nuevamente tú conversas con los propios profesores la mentalidad del profesor ecuatoriano ha cambiado mucho es un profesor que sin duda tiene retos de exigencias hoy justamente la red de maestros entiendo que se moviliza a la asamblea nacional a la comisión de educación de la asamblea nacional a presentar un conjunto de pedidos los vamos a recibir también en el ministerio son legítimas aspiraciones que tiene un gremio legalmente constituido pero en general digamos hay una nueva visión del aporte fundamental que tiene el docente al sistema de educación Fandelfalconi muchas gracias por estar con nosotros gracias Carlos de ti bueno como siempre insumos para que ustedes sigan evaluando monitoreando la ejecución de la política de estado en relación en este caso de la educación para que ustedes saquen sus conclusiones antes de terminar rapidito Chiqui gracias Rita Toledo por este libro que me has enviado el dios de todo los voy a leer con especial interés y también por la invitación para este día sábado de la Universidad Católica de Santiago Guayaquil donde será el lanzamiento a las 10 horas 30 lamentablemente no podré asistir porque el día sábado estoy complicado acá en Quito pero en todo caso buen momento y buena más Rita felicitaciones ya hablaremos para una entrevista sobre tu libro un fuerte abrazo esto fue Pensamiento Crítico soy Carlos Robascal yo los espero el día de mañana con más Pensamiento Crítico gracias hola me llaman a Paula me gusta cantar y patinar mi personaje favorito de veo veo es Tino feliz día del niño esta persona está desaparecida Johanna Vigail Barreno Marinho desapareció el 12 de julio del 2010 en Río Bamba Chimborazo la estamos buscando ayúdanos a encontrarla llama al 1-800-3354-86 recompensa hasta 200 mil dólares le invitamos a ver el otro lado de un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos deportivos culturales y sociales Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos el otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador el otro lado de todos los sábados 20 horas por Ecuador TV ¿Sabía usted que el humo del tabaco contiene más de 7000 sustancias y está probado que al menos 70 de ellas pueden producir cáncer? Es así que es imprescindible visibilizar el día sin tabaco Vanessa Así es por eso tendremos expertos que nos darán recomendaciones para evitar este tipo de vicios Le esperamos entonces como siempre aquí al mediodía a las 12 un punto por Ecuador TV No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá si a mi edad ella solo miraba novelas Yo tampoco soy parecido a mi papá si no hacemos nada igual Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT Ambos tenemos un doppio box Z con 2.5 gigas 70 minutos para hablar Facebook Whatsapp libres y Deezer Premium por 6 meses Pero mi plan tiene un bono de 18 gigas para YouTube y ellos con Office 365 y un Tera en nube Bueno el precio del plan también es igual Tienes mucho en común con ellos Por eso CNT tiene un plan perfecto para todos Cámbiate a CNT Es un gusto saludarlos Son las 7 de la mañana 42 minutos Seguimos informando aquí en el servicio informativo de la televisión pública La dirigencia de la Conalle y de otras organizaciones indígenas formalizaron ante la Asamblea Nacional el pedido de amnistía de indulto para dirigentes sociales e indígenas apresados en acontecimientos recientes de diversa índole De su parte el titular del legislativo José Serrano explicó que se analizará caso por caso El pedido se lo formalizó ante la Asamblea Nacional La amnistía La solicitud propone que se aplique la amnistía para 177 dirigentes y el indulto para otros 20 líderes indígenas y sociales sobre quienes ya pesa una sentencia Ese documento será revisado caso por caso generaremos un equipo de trabajo para que haga esa revisión Criterio que no es compartido por quienes representan políticamente al sector indígena en la Asamblea La Asamblea tiene que trabajar de igual manera entonces por lo tanto no vemos dificultad en que podamos reunir las voluntades necesarias para dar la amnistía a los perseguidos políticos y también por quienes han sido ya procesados tal es el caso de Karina Monteros del pueblo Zaraguro Nosotros no estamos de acuerdo nosotros actuamos en colectivo por eso decimos nosotros siempre actuamos de esa manera por eso se ha entregado también una lista unitaria donde están todos los casos de todas las provincias En el parlamento el oficialismo considera que no todos deben estar en un mismo saco Porque aquí a nombre de protesta social hubieron acciones violentas acciones que tienen que implicar un análisis también de los actores que estuvieron implicados en ello que cometieron actos en contra de otras personas y de los derechos de otros sectores de la sociedad Para el bloque opositor de la alianza Creo Suma el conceder la amnistía e indulto a dirigentes indígenas será el punto de partida para materializar ese diálogo del cual ha convocado el presidente Lenín Moreno Porque confiamos y creemos en que este es el momento de reunificar a la familia ecuatoriana Luego de la asamblea una pequeña marcha llegó al centro de Quito Un grupo de dirigentes se reunió con la secretaria de gestión de la política y ministra de justicia a quienes les pidieron que el jefe de estado conceda el indulto a 20 procesados Hemos quedado Hemos quedado en hacer un análisis minucioso caso por caso ustedes saben que para que exista la posibilidad de indulto es necesario es un requisito que tengamos ya sentencia ejecutoriada Javier Ceballos Ecuador de la comisión de la comisión de control de la corrupción de la corrupción de la corrupción de la corrupción entre 1997 y 1998 Hoy dice estar dispuesto a colaborar con la propuesta del presidente Moreno. Incluso le tiene un planteamiento para que el trabajo sea integrado y de total beneficio para el país. Yo creo que lo que el Ejecutivo debe propender es a integrar una mesa de transparencia junto con las autoridades de control para que se manifieste la voluntad política. Las declaraciones de Javier Zavala Egas las dice en un espacio televisivo Pensamiento Crítico de Ecuador TV que es conducido por Carlos Rabascal, otra de las personas mencionadas por el primer hermanatario. Rabascal agradece la invitación pública pero esperará la formal para emitir su respuesta. No sin antes reconocer la importancia de esta decisión política. Habría que ver cuáles son las condiciones, cuáles son los ámbitos de acción y cuál es el rol que va a jugar este frente de lucha contra la corrupción. Sus pronunciamientos se suman y son coincidentes con los del rector de la Universidad de Cuenca, Pablo Vanegas, y de la historiadora Tatiana Hidrobo. Le va a ser muy bien al país, la verdad, si es que esta comisión, si es que este grupo de personas llega a trabajar en conjunto. Esto de aquí rebasa, digamos, la iniciativa solamente de un partido político o de un proyecto político. Creo que esto es una gran causa nacional. Sin embargo, no todos piensan igual y mediante comunicado la autodenominada Comisión Anticorrupción, cuestionó la idoneidad de algunos de los personajes convocados por el jefe de Estado, quien incluso nombró un miembro de esta organización, el constitucionalista Julio César Trujillo, quien aún no ha dado a conocer su posición personal. Alec Llanos, Ecuador TV. La oferta de campaña del presidente Lenín Moreno para implementar el plan Toda una Vida se fortalecerá en los primeros días de gobierno. Para ello, se ejecutarán políticas que permitan la ejecución, valga la redundancia, de este proyecto integral. El plan Toda una Vida propuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno, es una iniciativa que se encargará de brindar cuidado a las personas desde el momento de la concepción hasta el último día de su vida. Y para ello, mediante la firma del decreto número 11, el mandatario dispuso la creación de una secretaría con rango ministerial. Dicha cartera de Estado estará adscrita a la presidencia de la República y estará a cargo de Irina Cabezas, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y ex embajadora del Ecuador en Honduras. La primera etapa va a ser un levantamiento de información para poder conocer la condición social y económica de las personas que en un estudio previo que recibimos durante la campaña solicitaron ser partícipes del plan Toda una Vida. Y en base a eso, nosotros empezaremos a cumplir con todo el proyecto que habíamos planteado, todo el plan Toda una Vida. El propósito de este programa integral es avanzar hacia una sociedad de bienestar para todos a través de la lucha contra la pobreza extrema, que contempla, entre otras cosas, la entrega de ayuda económica a grupos vulnerables, la construcción de vivienda, seguro social y la generación de empleo. El objetivo planteado es poder atender a más de 500 mil adultos mayores, quienes accederán a un sustento digno que incluye servicios sociales gratuitos. La concepción que está detrás es que hay un Estado que te cuide, un Estado que te impulse, un Estado que te protege. Para la ejecución del plan, se ha establecido el financiamiento correspondiente, El Estado ecuatoriano se nutre de los ingresos que provienen de la venta del petróleo, los ingresos que provienen de sus ingresos fiscales, ¿no es cierto?, y los otros que están fundamentados en el dinamismo económico. De ahí que las tres fuentes de ingresos tengan que comulgar para generar los recursos que permitan ese financiamiento y otros financiamientos. El decreto establece además la conformación de un comité interinstitucional, con el objetivo de coordinar y articular las políticas y lineamientos necesarios que permitan la ejecución de las misiones Toda una Vida y las Manuelas, encargadas de apoyar a las personas con discapacidad. Pero también vamos a requerir del legislativo, pues, cierto cambio de normas que serán presentados en los próximos días al señor presidente de la Asamblea Nacional. Carlos Flores, Ecuador TV. Vamos con otros temas. En las próximas semanas las autoridades de educación superior anunciarán los mecanismos que aplicarán para implementar el acceso de estudiantes a las universidades del país. El examen nacional para la educación superior, ENES, se aplica desde el 2013 a quienes buscan un cupo para acceder a la universidad pública. En esta evaluación los estudiantes deben demostrar sus aptitudes y alcanzar un puntaje mínimo para optar por la carrera de su preferencia. A decir de las autoridades que estuvieron al frente del ENES en el anterior gobierno, este mecanismo permitió que los cupos universitarios sean entregados en base a méritos y superar la época en la que quienes aspiraban a entrar a la universidad tenían que hacer largas filas en los exteriores de las instituciones. Una de las ofertas de campaña del actual presidente Lenín Moreno fue la de mejorar los mecanismos de ingreso a las universidades. Para esto las autoridades relacionadas con esta área ya trabajan en este propósito. Y estamos ya desarrollando para la próxima semana una propuesta que primero presentaré evidentemente en el gabinete, aprobación del presidente, para poder establecer algunas modificaciones y fundamentalmente ampliar las opciones para los chicos. Varios mecanismos, digamos, en relación a propedéutico, a nivelación postbachillerato, a discutir con las universidades el perfil de las carreras. Con una visión de trabajar en conjunto en los temas pedagógicos, en trabajar sobre aspectos que están vinculados con el rezago estudiantil, con el rezago pedagógico. Los cambios, a decir del secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, se aplicarán en la próxima convocatoria para los estudiantes del régimen Sierra. Estamos trabajando para tener una serie de elementos de manera absolutamente rápida. Otra de las políticas que permitirán a más jóvenes acceder a la educación superior será la creación de las universidades tecnológicas. Se trata de construir 40 instituciones técnicas y tecnológicas bastante bien, es decir, tenemos ya en día y medio un balance exacto de lo que podemos hacer. Estamos acelerando los procesos de planificación. En este aspecto también trabajará el Ministerio de Educación. Al fortalecer la educación técnica que está a su cargo. Engranar de mejor manera la educación técnica y tecnológica en los sistemas duales de formación. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El Consejo de Administración Legislativa solicitó un alcance del proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, pues a juicio de esta instancia legislativa, no están claros los objetivos que busca la ejecución de esta norma. Esa fue la confirmación que hizo uno de sus integrantes. Luis Fernando Torres explica el por qué el CAL tomó esta decisión frente a este proyecto de ley que envió por la vía ordinaria el expresidente Rafael Correa. Administrativamente parece que se ha pedido un alcance, no es decisión del CAL, pero administrativamente un alcance para que luego la unidad de técnica legislativa sea la que emite el informe de procedibilidad. Alcance que podría modificar el espíritu de la norma, afirmó Torres, pues de por medio está un nuevo gobierno que no necesariamente puede compartir el criterio de la propuesta enviada por la administración anterior. Que el nuevo gobierno probablemente no esté en la misma línea del anterior en cuanto a ejercer un control más radical en redes sociales y bien podría haber una recomendación del propio Ejecutivo que se lo trate de otra manera. Si el alcance que pueda llegar nuevamente a la legislatura en los próximos días no varía a la esencia de la norma, este cuerpo legal busca aplicarse sobre todo en las empresas proveedoras de Internet, cuyos usuarios superen los 100 mil seguidores y que los mismos compartan contenido y lo difundan públicamente, mismos que puedan constituir actos de odio o discriminación, delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Las empresas o proveedores, dice el proyecto, tendrán la obligación de elaborar un informe trimestral, el cual será presentado al Ministerio de Justicia respecto a la gestión de reclamos o reportes de contenido ilegal que presenten los usuarios. Además, las compañías proveedoras deberán establecer un mecanismo eficaz de trámite de esos reclamos, cuyo contenido ilegal puedan enmarcarse en las figuras de contravención o delito. El académico y experto en redes sociales, Cristian Espinosa, no es tan optimista respecto a los defectos de control que se pretende tenga esta disposición legal. Esta ley tiene un problema que puede ser muchas veces, tiene el riesgo de ser mal utilizada políticamente, ese es el riesgo de una ley de este tipo, pero además tiene otro riesgo, y es que haya más gente publicando justamente lo que se quiere evitar. La propuesta establece además que los proveedores de redes sociales designen agentes internos para que comuniquen a la fiscalía hechos que puedan caer en lo delictivo. Además, estipula el cobro de multas si las compañías proveedoras no ejecutan las disposiciones contempladas en esta propuesta de ley. Javier Ceballos, Ecuador TV. Siete de la mañana, 54 minutos, seguimos informando. El procurador de Brasil, Rodrigo Yanot, solicitó mantener el sigilo de todas las pruebas en el caso Odebrecht. Esto incluiría a Ecuador, que firmó un acuerdo de cooperación con dicho país. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el informe de las supuestas coimas que el grupo Odebrecht habría realizado a funcionarios de 12 países para beneficiarse de contratos en la construcción de obras. A la par, se conoció un acuerdo de confidencialidad entre la empresa brasileña y las autoridades norteamericanas. El mismo tiene una duración de seis meses y vence el próximo jueves primero de junio. Sin embargo, desde la Procuraduría brasileña se solicita que la reserva a estas pruebas se mantenga. Solamente podrá enviar la información a otros países si hay el compromiso de no usar los documentos presentados por la propia empresa, por los colaboradores y adherentes del acuerdo, contra ellos, la compañía y sus directivos, ya sea en el ámbito civil o penal. El oficio fue enviado a varios países, incluido Ecuador, cuyo fiscal general Carlos Baca Mancheno viajó este martes a Brasil para reunirse con las autoridades a fin de conocer los avances de la investigación. Un día antes, incluso había mantenido una cita con el embajador brasileño en nuestro país. Sí, nos reunimos con el embajador de Brasil Yo emprenderé viaje al Brasil también porque vamos a establecer algunos mecanismos justamente de cooperación para que se conozca absolutamente toda la verdad. Solo en Ecuador el dinero que habría destinado Odebrecht para los supuestos actos de corrupción ascendería a 33.5 millones de dólares. A Alec Llanos, Ecuador TV. Por segundo día consecutivo, los concejales del municipio de Quito se acercaron a rendir su versión ante la Fiscalía en el caso de presunta usurpación de funciones de Mauro T., ex asesor del alcalde Mauricio Rodas. La denuncia fue puesta en enero de este año por los concejales del bloque de país luego de que el Consejo Metropolitano de Quito conoció que Mauro T. actuaba como asesor del burgo maestre capitalino sin contar con vinculación contractual. Por tal motivo, la Fiscalía convocó a los 21 ediles a rendir su versión libre y sin juramento para conocer las funciones que desarrollaba el interior del Cabildo Mauro T. Fueron llamados en tres grupos. Quienes estuvieron citados para este martes detallaron las razones por las que se solicitó la investigación. Del juicio que le tiene implementado la investigación que se sigue por el caso de la concejala Karen Sánchez se ha implicado al señor Terán en una presunta usurpación de funciones. El señor Terán actuaba en delegación y nosotros teníamos entendido que era el asesor del alcalde, sobre todo en el tema de la coordinación de la agenda legislativa. El concejal Luis Reina señala otro ejemplo claro de la participación del ex asesor de Mauricio Rodas como delegado en las negociaciones del proyecto Quito Cables y Guayasamín. Asistía a esas reuniones que era convocado por parte del propio alcalde. Eso nos consta y entonces tendrá que explicar y tendrá que determinarse quién le daba esa delegación o él se las atribuía. Las versiones continuarán este miércoles con el tercer grupo de ediles. En las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Maurotea además está vinculado en otro proceso. El 5 de mayo la jueza de la Unidad de Garantías Penales, María Elena Lara, resolvió llamar a juicio tras analizar el dictamen acusatorio de la Fiscalía por el presunto delito de defraudación tributaria debido a la presunta omisión del procesado al no declarar los ingresos de los años 2014 y 2015. Esto según información del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero. La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional sostuvo su primera sesión ordinaria en la que se plantearon los ejes políticos para el tratamiento de las distintas leyes. El Código de Comercio y la proforma presupuestaria constan como objetivos a corto plazo. Poner la economía al servicio de la sociedad y fortalecer el sistema económico social son los ejes con los que se pretende trabajar en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Volcar los acuerdos fiscales que pueda tener el país hablo en un sentido amplio con dos elementos que seguramente nos comprometen a todos. La erradicación de la extrema pobreza y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Impulsar el sector productivo será prioridad. Una vez que el presidente Lenín Moreno planteó la conformación de un consejo consultivo tributario, la idea sería articular el trabajo del mismo con el de la comisión, por ejemplo en la optimización de un sistema de incentivos de los cuales 25 actualmente están vigentes. Es que hay que mejorarlos, es que hay que pulirlos. Si no sacamos nada teniendo 20, sino que hay que concentrarlos en 8. Es una ley que está preparando el Ejecutivo en función justamente de este diálogo que se está generando. En ese sentido, minorías como la izquierda democrática plantean como opción un IVA diferenciado. Nosotros coincidimos con el presidente que hay que apoyar al sector turístico y creemos que ese podría ser un mecanismo indispensable. Otros sectores de oposición plantean concentrar esfuerzos, por ejemplo en el fortalecimiento de la dolarización. Si vamos a decir, vamos a incrementar el flujo de divisas, no restringiendo la salida de dinero, sino más bien captando más dólares dentro de la economía. Vamos a promover leyes de inversión para atraer inversión nacional y extranjera. Ya en el orden de leyes a corto y mediano plazo está en el Código de Comercio con un informe ya aprobado para segundo debate, sobre el cual se solicitaría una prórroga, la aprobación presupuestaria consolidada del año 2016, cuyo plazo es el 4 de junio del año en curso, y por abocar conocimiento, la Ley de Minería, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico Financiero y Reparación a los Depositantes Afectados por el Decreto 685. César García, Ecuador TV. El Ministerio de Economía y Finanzas informó sobre la colocación de 2 mil millones de bonos soberanos en el mercado internacional en dos tramos diferenciados. Este ejercicio se realiza como parte de la planificación para financiar el plan anual de inversión correspondiente a este año. Como parte de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas hizo público la colocación de 2 mil millones de bonos soberanos en el mercado internacional de capitales. La información se hizo pública mediante un comunicado de prensa. La transacción se la realizará en dos tramos. Mil millones serán colocados a seis años plazo con una tasa del 8.75% y los mil millones de bonos soberanos restantes serán colocados a diez años plazo con una tasa de rentabilidad del 9.63%. Esta transacción se la realiza para cumplir con el financiamiento del plan anual de inversiones correspondiente al 2017. Según información de la cartera de Estado, los bonos soberanos alcanzaron una demanda de 4 mil 200 millones de dólares, realizada principalmente por inversiones institucionales de Europa, Estados Unidos y Asia. Recientemente, el primer mandatario expresó que su gestión económica tendrá como objetivo haber alternativas de financiamiento que permitan sustituir deudas de largo plazo y de interés elevado. Carlos Flores, Ecuador TV. Vamos con noticias fuera de nuestras fronteras. 22 delegaciones, 18 de ellas conformadas por ministros de Relaciones Exteriores, confirmaron su asistencia a la reunión de consulta de cancilleres sobre la crisis de Venezuela que se realizará este miércoles en la Organización de Estados Americanos en Washington. Venezuela será el gran ausente de la sesión, ya que fue precisamente su convocatoria lo que provocó que el gobierno de Nicolás Maduro solicitara el pasado 28 de abril su salida de este organismo, aunque no se descarta que de última hora envíe a su representante. De esta reunión se espera la aprobación de algunas de las propuestas, entre ellas está el cese de la convocatoria a una nueva asamblea constituyente. La Corte Suprema de Brasil autorizó a la Policía Federal a interrogar al presidente Michel Temer, quien es investigado por delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. El interrogatorio estará centrado en los polémicos audios en los que afirma haber pagado sobornos. Michel Temer no será obligado a presentarse en la policía, ya que el interrogatorio podrá ser enviado por escrito y respondido de la misma forma por el mandatario, quien en ese caso debería hacerlo en un plazo de 24 horas. El ejército de Estados Unidos realizó este martes una prueba militar sin precedentes para comprobar su capacidad de interceptar un misil balístico en el Pacífico. La prueba se realizó desde la base del sur de California y se da en medio de la tensión con Corea del Norte por conseguir un proyectil balístico que atraviese parte o todo el océano en dirección a la costa oeste de Estados Unidos. Es la primera vez que se simula un ataque real con misiles desde el Pacífico. Activistas irrumpen en el Congreso de Texas en rechazo a las medidas migratorias del presidente Donald Trump, mientras que el autoproclamado Estado Islámico difunde un video de un sacerdote y varios fieles secuestrados en Filipinas. Más noticias en el siguiente resumen. Cientos de manifestantes que se oponen a una nueva y estricta ley en contra de la ciudad de Santuario realizaron una protesta desde la Galería Pública en el Congreso de Texas, lo que interrumpió la sesión y provocó que los legisladores en el Pleno se enfrentaran e incluso amenazaran con usar armas, un hecho que demuestra la división sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. La desigualdad en América Latina disminuyó entre 2008 y 2015 a un ritmo anual del 0.9%, pero sigue siendo muy alta. Así lo anunció la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, Alicia Bárcena, al presentar un informe sobre el panorama social de la región. En Panamá murió el exdictador Manuel Antonio Noriega a los 83 años en un hospital público en donde estaba recluido en estado crítico desde el pasado mes de marzo. Noriega gobernó entre 1983 y 1989 hasta ser derrocado. Pasó 26 años en cárceles de Francia, Estados Unidos y Panamá, acusado por el asesinato de enemigos políticos, lavado de dinero y narcotráfico. En enero fue detectado con un tumor cerebral. El autoproclamado Estado Islámico difundió un video del sacerdote secuestrado en Filipinas. El religioso fue raptado el pasado martes junto a un grupo de fieles durante una misa. La organización rebelde aseguró que no serán liberados hasta que el gobierno interrumpa la operación militar en su contra. Un hombre junto a su esposa en Texas captaron a una serpiente que reburgita a su presa que resulta ser también una víbora de gran tamaño. En las imágenes se observa a la víbora negra con algo que le sale de la boca en un comportamiento usual de estos reptiles. Al sentirse amenazada por la presencia del humano, la serpiente cazadora empieza a regurgitar al otro animal. Fanilara, Ecuador TV. Ocho de la mañana, cinco minutos y de esta manera despedimos este servicio informativo. Manténgase en la pantalla de Ecuador TV. Ya se viene la comunidad.